Ahí el aplauso para el maestro Marlon de Paz, de la zona 18 de la ciudad capital ¡Habamos con esto que suena así! ¡Ripo y zarazo! ¡Likia! ¡Qué linda estás, eh! ¡Likia! 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 Lugia, 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 Lugia Lugia, Lugia, Lugia Lugia, 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 Lugia Lugia, 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 Lugia ¡Suscríbete! Sí, por favor, al dueño del automóvil Mazda Rojo, con placas P009D y B, por favor, moverlo que está a la par del teatro frente a Francipan, por favor, moverlo porque está circulando el paso por ahí, por favor, si no viene la grúa, ahí van a bailar los amigos del convite, por favor. ¡Viva la chumbia! ¡De ley! ¡Viva la chumbia! ¡Viva la chumbia! La chumbia son pesanas, la que baila con ganas La chumbia son pesanas, la que baila con ganas ¡Viva la chumbia! Cumbia, 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 cumbia sabrosa Cumbia Vamos todito, vamos todito Báilalo, 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 báilalo Gózalo, 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 gózalo Esta es La pinta, la pinta, la pinta ¡Ajá! Vámonos, vámonos, báilalo, 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 báilalo Cumbia Cumbia ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La copesa pesana! La cámar llamón con ganas La copesa pesana La cámar llamón con ganas ¡Ajá! ¡Uy! ¡Cumbia! 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 ¡Cumb Bueno, buenísimo. Gracias por el aplauso.